Sopostura 10 Relajación de puff Acostate sobre la espalda y cerra los ojos. Repasa con el pensamiento todas las partes de tu cuerpo. Apreta fuerte los puños y fruncí la cara. Soltá todo el cuerpo y aflojá la cara. Alargá brazos y piernas como si fueras un soquete liviano. Estirá el cuerpo para un costado y para el otro. Estirá los dedos de las manos y de los pies. Abrí los ojos y bostezá. Respira profundo tres veces. Volvé a repasar tu cuerpo. ¿Lo sentís más relajado? Podés hacer esta postura cada vez que no te sientas bien y quieras volver a la calma.